Bien, correcto. 2-1 fue el marcador. Aquí el primer tanto del compromiso sobre los dos. Alfredo Moreno para Colombia. Llegaba el tanto muy temprano. Intentaba salir abajo Carlos Grados para cortar al rival. Interceptar, pero este le pica la bola. Bueno, casi lo toca, ¿no? Pudo complicarse al final. Pero termina empatándolo Perú. El gol de Aurelio González Vigil. El chino Rivera. Bien, Perú, bien. Aurelio González Vigil de la reserva de Melgar. Y una carta importante para la selección. El pase es de Jean-Pierre Reiner y después convierte así. Lo vemos muy bien. Le cambia de dirección a la pelota. Se la pone en otro palo el arquero rasante. Cuando quizás pueden esperar un remate a media altura, ¿no? O hacia arriba. Este es el chico que ha venido de Suiza, ¿no? Jean-Pierre Reiner. Muy bueno el pase. Este es el decimotercero amistoso de la Sud-20, ¿no? Al mando del chino Rivera. Él dice, yo quiero llegar más o menos con 20 partidos. Previo al Sudamericano. Sudamericano en donde vamos a estar presentes, por supuesto, para brindarle toda la información. Y el 2 a 1 lamentable para las aspiraciones peruanas. Jason Lucumí para Colombia. Llega a pararla y convierte el segundo para la selección colombiana. Llega a pararla y convierte el segundo para la selección colombiana.